¿Dónde rayos estamos? ¿Penélope? ¡Hola a todos! Están en un nuevo desafío. Vamos a decorar pasteles. ¡Apresúrense! ¡Quiero un pastel delicioso! Hmm, parece simple. A ver si me ganas. Puedo hacerlo mejor que tú. ¿Eso crees? Entonces vamos a empezar. Los bizcochos eran míos. Hablas en serio, no estás en una película. ¡Yo los vi primero! Y yo los cogí primera. Voy a hacer un pastel para Penélope y tú puedes seguir haciendo muecas. Voy a juntar los bizcochos con esta deliciosa crema. Y luego cubrimos todo el pastel con crema y lo nivelamos con una espátula. Para decorar voy a usar estos deliciosos palillos Pocky con glaseado. A Penélope le encantan. También agregaré algunos quitos. Y definitivamente en la parte superior también. Para terminar agregué un frasco de Nutella arcoiris. Se ve hermoso, ¿verdad? ¡Vaya, ya has terminado! Tengo que empezar a hacer mi pastel. ¡Estoy listo! ¡Voy a ganarte, chef! Mi pastel no solo será delicioso, sino también muy divertido. Primero voy a rellenar este pop-it con chocolate derretido. Y lo llevaré al refri para que el chocolate endurezca. Repetiré lo mismo con todos los colores del arcoiris. Luego armamos una torre y la decoramos con jarabe de chocolate. ¡Excelente, ¿verdad? Yo también lo hice muy bien. Esto lo va a decidir Penélope. ¡Guau! Todos los pasteles se ven muy bonitos. Voy a empezar con este. Se parece mucho al de mi dibujo. ¡Mmm! ¡Son squittles! Es una muy buena combinación. Y también tiene palillos Pocky. Este pastel se ve interesante también. ¿Qué es esto? Es chocolate en forma de pop-it. Aunque, espera un momento. ¿Por qué solo probar una parra cuando puedo probar tantas? Esto es otra cosa. Kenny, eres el mejor. ¡Felicidades! ¿En serio? ¡Sí, gané! ¿Viste eso? ¡Soy el mejor! No, este tampoco. Aquí está. Quiero este pastel. ¿Pueden hacerlo? Es muy bonito. Por supuesto que sí. Muy fácil. ¿Para qué necesitas un cono en el pastel cuando puedes usar varios a la vez? A mí se me ocurrió una mejor idea. Congelaré a la chef para que no pueda usar esos increíbles cuernos de Waffle. Aquí los tengo. Gracias, chef. Ahora vamos a decorar nuestro pastel. Colocaré muchos cuernos alrededor del pastel. Y luego, con una manga de confitería, lo decoraré con crema. ¡Miren eso! ¡Es hermoso! Tiene tantos colores. Encima agregaré algunas bolas de helado de colores. Y más crema. Creo que en un pastel nunca hay demasiada crema. ¿Están de acuerdo? Escriban en los comentarios. En la parte superior armaré una flor con estas deliciosas fresas. Penélope estará encantada. Solo falta el último detalle y todo listo. Es como un cono gigante de helado. Por cierto, los conos están deliciosos. ¿Cómo está la chef? ¿Todavía no se puede mover? Oh, rayos. ¿Cómo te atreves a congelarme? Devuélveme mis conos. Mucho mejor. Ahora voy a elegir el cono correcto. Creo que este es el mejor. Ahora tengo que decorar los conos. Para eso necesitaré chocolate derretido. Y chispos de caramelo. ¡Qué belleza! A Penélope le encantará mi pastel. Agregaré algunos brownies encima del bizcocho y los decoraré con más chocolate derretido. Colocamos los conos encima y todo listo. También agregué estos pequeños guerreros. Es un castillo dulce. ¿Qué les parece? Penélope, ¿estás lista? ¿Esto es un castillo? ¿Para mí? ¡Guau! ¡Helado! ¡Qué bien! Ya quiero probar un bocado. ¡Me encanta el helado! ¡Guau! ¡Hay tanta crema por dentro! ¡Está delicioso! Vamos a evaluar el segundo pastel. ¡No puedo creer! ¡Es un castillo entero! ¡Quiero probar estas deliciosas torres! ¡Seré como un dragón que destruye los castillos! ¡Destruiré todo y me lo comeré! ¡Ya no necesito estos soldados aquí! ¡Destruiré todo! ¡Penélope vino a comerse el castillo! ¡Está delicioso! ¡Me gusta mucho! ¡Chef definitivamente ganas tú! ¡Por fin alguien vio mi talento! ¡Gracias, Penélope! ¡Ahora quiero que preparen un pastel muy simple! ¡Es un unicornio! ¡Me gustan mucho! ¿Unicornios? ¡Oh, no es mi fuerte! ¡Oh, muy fácil! Voy a hacer la mejor decoración. Solo tengo que colocar un cono de oro, orejas y ojos en el pastel. Y por supuesto, una hermosa melena de arcoiris. Para eso usaré mucha crema de colores. Lo importante es no exagerar y hacerlo todo con mucho cuidado. A Penélope le encantará. Luego agregamos los ojos. También son comestibles, por cierto. ¡Miren qué belleza! ¡Oh, por favor! ¡No es nada impresionante! ¡Es demasiado simple y aburrido! Yo voy a hacer un pastel más divertido y bonito para Penélope. Ella estará encantada. Voy a necesitar una cabeza de unicornio. Ahora vamos a esculpir una cabeza igual con este pastel. Por si alguien no lo sabía, he llevado clases de escultura. Además, esto es muy divertido y delicioso. Puedo comerme los restos. Ahora voy a colocarle ojos y boca. Todo comestible, por cierto. Todo listo. ¿Qué te parece, chef? Espero que esto sea una pesadilla. Muy bien, Penélope. Estamos listos. ¡Guau! ¡Qué hermoso pastel! ¿Pero qué es esto? Se ve horrible. ¿Qué en tú hiciste esto? Esto no se parece para nada a un unicornio. De acuerdo, voy a probarlo. Está algo duro. Pero no sabe nada mal. ¿Qué tenemos por aquí? Esto se ve mucho más apetitoso. Y se parece más a un unicornio. Además, por dentro hay bizcochos de todos los colores del arco iris. ¡Qué delicia! Y el cuerno también es comestible. Estoy lista para elegir al ganador. ¡Gana la chef! ¿Ah, sí? ¡Qué inesperado! Gracias, Penélope. Soy la mejor. Comencemos con... ¡Chocolate! Quiero decir, un pastel de chocolate. Muy fácil. Sí, lo es. Hacer un pastel en forma de chocolate es muy fácil. Basta con sacar de la mochila toda la barra de chocolates que tengo. Ahora tengo que deshacerme de las envolturas. Son demasiados. Oye, ¿pero por qué tiras la basura por todas partes? Oh, lo siento. No me di cuenta. Estoy juntando todo el chocolate que tengo. Esto será una obra maestra. Cariño, tranquila. ¿Por qué te emocionas tanto? Porque ya quiero ganar. A Lindsay le encantará mi pastel. Y para que eso suceda, tengo que derretir las barras de chocolate. Lo haré con un secador de pelo. Y listo. Necesito que las barras se peguen entre sí. ¿Listo? Qué extraño. Solo es un montón de chocolate. Yo voy a hacer algo más interesante. Verteré Nutella en un molde. Y luego le agregaré diferentes frutas. Entonces obtendré deliciosos chocolates con frutas. Creo que es una idea muy simple, pero deliciosa. Ahora solo tengo que esperar a que la Nutella se congele. La llevaré al refri por un tiempo. Abuela, es una gran idea. También quiero hacer algo con pasta de chocolate. Pero tengo tantas. ¿Cómo elijo? Voy a buscar una pasta de chocolate rosado. Estoy segura que a la pequeña le encantará. Y tiene sabor a Kit Kat. Además está hecho por mí misma. Primero congelaré el chocolate en este molde. Y para hacerlo más rápido, usaré nitrógeno líquido. Tenemos que distribuir bien el chocolate en toda la superficie. ¡Excelente! En un par de segundos nuestro huevo de chocolate está listo. Quitamos el molde. Y ahora tengo que cortar la parte superior. Para luego rellenar el huevo con muchas pastas de chocolate diferentes. ¡Cuánto más mejor! Usaré todos los colores del arco iris. Una vez que todas las pastas estén dentro del huevo, solo queda cerrarlo nuevamente. Y le agregaré una decoración adicional. El huevo será en forma de unicornio cubierto de flores. Creo que quedó muy bonito. Y además, delicioso. ¡Oh, abuela! Estás de vuelta. ¿Ya tienes todo listo? Sí, mis barras de chocolate con frutas y vallas están listas. Ahora solo queda que Lindsay escoja la ganadora. ¡Todo se ve muy apetitoso! Voy a probar esta mezcla de chocolates de Britney. ¡Guau! ¡Guau! ¡Es muy sabroso! ¡Hay tantas barras de chocolate! ¡Me encantan! Ahora probaré estos chocolates. Son de la abuela y están muy bonitos. Tienen vallas y frutas. ¡Me encanta esta combinación! Ahora tengo que probar esta belleza que hizo la chef. Se ve muy bonito por fuera y por dentro está relleno con pasta de chocolate de colores. No tengo palabras. Siento que es lo mejor que he probado en mi vida, chef. ¡Felicidades! ¡Ganaste tú! ¡Oh, gracias! Bueno, ahora quiero que me preparen algo más serio. ¡Waffles! ¿Cómo se hace eso? No tengo idea. Es muy fácil. Lo haré, cariño. Hmm, interesante. Bueno, ya podemos empezar. Primero tengo que hacer la masa. Necesitaremos harina. Huevos. ¿Crees que sabes más que yo? Claro que no. Tengo más experiencia. Solo queda batir la masa. Ah, ¿batirás con las manos? Yo tengo una máquina especial. Ella lo hará mejor que tú y mucho más rápido. Solo tengo que instalarla, encenderla... Y eso es todo. La masa está lista. Luego verteré esta masa en mi wafflera. Yo también tengo todo casi listo. ¿Por qué están peleando? Oh, yo ni siquiera sé preparar masa para waffles. Tengo una mejor idea. Usaré goma de mascar. Y voy a prepararla en una máquina especial para hacer waffles con goma de mascar. Lo importante es que la tapa cierre muy bien. ¡Qué extraño! Tal vez debería aplastar un poco más. Excelente. Esperemos. Oh, están listos. Los míos también. Yo también lo logré. Aquí tengo un waffles sabor a jubabuba. Prepararé unos cuantos más. Y los decoraré con jarabe de arándano. Miren qué hermosa combinación de colores. ¿Y ustedes con qué van a decorar sus waffles? Yo voy a decorarlos con vallas frescas y jarabe de maple. Así los waffles se ven muy bonitos y saludables. Yo creo que voy a convertir mis waffles en un arco iris. Para empezar, necesito colorantes de alimentos. Con sabor a caramelo. Con ellos pintaré los waffles. Usaré los colores necesarios. A continuación, solo tengo que construir un arco iris. Y añadirle algunas nubes. Las nubes serán de crema batida. Agregaré unas chispas de colores y listo. Lindsay, es hora de que elijas al ganador. Todo se ve muy bonito. Quiero probar todos estos waffles. Primero probaré los de arco iris. Son muy coloridos. Y realmente llaman la atención. Además, son muy sabrosos. ¡Buen trabajo! Ahora quiero probar los de la abuela. Estas vallas se ven deliciosas. ¡Increíble! Ahora solo faltan los guapos masticables con sabor a goma de mascar. No solo son muy bonitos, sino también muy sabrosos. Y es una idea muy original. Además, después de comerlos, puedo inflar burbujas divertidas. Britney merece ser la ganadora en esta ronda. ¡Sí! Sabía que era una gran idea. ¡Excelente trabajo! Es hora de un nuevo desafío culinario. Su primera tarea es hacer un pastel. No veo nada. ¡Oh, es un pastel! Entonces necesitaré harina. ¡Muy bien! Ahora tengo que agregar un huevo. O mejor dos. Y verter un chorro de leche. Luego batimos bien. ¡Excelente! ¡Excelente! La abuela preparó una masa deliciosa. Ahora tengo que estirarla. Amasamos bien con un rodillo. Este rodillo me ha servido durante años. Es hora de cortar la masa. Es hora de cortar la masa. Tengo todo bajo control. Luego viene la parte más interesante. Armar el pastel. ¡Excelente! Es hora de hornear esta deliciosa masa. Eso es demasiado difícil. Tengo una idea mejor. Voy a tomar mi chicle favorito. Y decoraré el pastel con él. Es tan bonito y colorido. A mi hermanita le gustará. Estoy seguro. Solo tengo que unir todos los chicles por los extremos. Y envolver el pastel. ¡Excelente! Colocaré un par de chicles como decoración en la parte superior también. Pero voy a derretirlo. ¡Excelente! Ahora el pastel está completamente cubierto con chicle. ¡Qué delicia! ¿Qué te parece, abuela? Buen trabajo, cariño. Pero la abuela tiene que seguir trabajando. La abuela tiene una estufa muy moderna que le regaló su nieta. Ahora voy a derretir rápidamente chocolate en la leche. Y verterla sobre el pastel. ¡Mmm! ¡Qué aroma! Parece que todo está listo. La masa está horneada y el relleno está preparado. Abuela, lo hiciste bien. Pero el chef va a preparar algo mucho más profesional. Lo principal es que el pastel tenga la forma perfecta. Voy a colocarle una fuente de chocolate. Será un super pastel. Como dice mi maestro, mientras más chocolate, mejor. Así que agregaré M&M's, Kit Kat y muchas golosinas. ¡Miren cómo brilla la fuente ahora! ¡Como un arcoiris! ¡Esto sí que es arte! Tengo tanta hambre. ¡Oh, vaya! Hay tantos pasteles. ¡Wow! Es una fuente arcoiris. Nunca había visto algo así. Me pregunto si tiene sabores diferentes. ¡Mmm! ¡Me encanta! Tengo que cortar una rebanada de ese delicioso pastel. Y probar el relleno. ¡Wow! ¡Qué gran pedazo! Y por supuesto que voy a combinarlo con este delicioso chocolate derretido. ¡Wow! Así es mucho más sabroso. ¡Qué delicia! ¡Bravo, chef! ¡Esto es una locura! ¡Mmm! ¡Qué pastel tan humilde! ¡Es tan pequeño! Apenas lo vi. Pero las apariencias engañan. Voy a probarlo. Mmm... Es muy simple. Sabe bien. ¡Qué belleza! ¡Me encanta el rosa! ¿Qué es esto? Parece chicle. Tengo razón. Es chicle. Hermanito, ¡qué delicia! Vamos a ver qué tienes preparado. Quiero probar el pastel. ¡Me gusta! ¡Está muy sabroso! Además, ahora puedo inflar una burbuja. ¡Me divierte mucho! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Eso fue doloroso! Bueno, creo que ganó el chef. Su pastel estuvo súper mega genial. ¡Hurra para el chef! En esta ronda quiero que preparen pizza. La pizza es fácil de hacer. La como cuatro veces al día. Siempre tengo un par de pizzas conmigo. Oh, olvidé que estaba congelada. Voy a colocarla en el microondas. Al máximo. Mientras tanto, jugaré. ¿Dónde estaba? ¡Qué pesadilla! Es absolutamente inútil. La pizza de verdad no se cocina así. En primer lugar, tengo que preparar mi propia masa. Rompemos dos huevos en harina y mezclamos bien. Hasta hacer una masa sin grumos. ¡Fantástico! Cocinar es un verdadero placer. Abuela, usted no sabe lo que es amasar a la perfección. Ahora tomamos una licuadora y la llenamos con tomates frescos. Y no se olviden de las verduras verdes. En unos momentos, vamos a tener una deliciosa salsa para la pizza. Ahora voy a hacer algunos trucos con esta cuchara. Y encima rallamos queso. Me lo trajeron esta mañana desde Francia. Y el último ingrediente son los jugosos peperonis. Y eso es todo. ¡Qué rústico, chef! La abuela sabe cocinar muy bien. Y tiene un ingrediente secreto. Primero esparcimos salsa de tomate sobre la masa. Luego rallamos queso. No es de Francia, pero está... ¿De qué estaba hablando? De ganas de dormir. Oh, gracias, cariño. Me despertaste. Muy bien. Luego del queso viene la deliciosa salchicha. Y mi ingrediente secreto es el amor, por supuesto. ¡Oh, no! Mi pizza está ardiendo. ¡Eso no! ¿Cómo pude olvidarme? ¡Oh, rayos! Está completamente quemada. Tengo que apagar el fuego. Pero qué pesadilla. En cambio, mi pizza la voy a cocinar con mucho cuidado. Un poco de fuego... ¡Y voilà! ¡No, no es un incendio! ¡No arruines mi pizza! ¡No puede ser! ¡Oh, qué terrible! Todo bien, chef. Te veo pálido. Pero, ¿qué pasó aquí de que me perdí? Ya quiero ver sus pizzas. ¡Wow! ¡Oh, estas dos son horribles! No pienso comérmelas. En cambio, la pizza de la abuela se ve deliciosa. Se parece mucho a la que dibujé. ¡Y qué aroma! ¡Mmm, me encanta! ¡Qué sabrosa pizza, abuela! ¡Ganaste! ¡Oh, gracias, cariño! Esta vez quiero que me preparen gelatina, por favor. ¿Qué? ¡No sé hacer gelatina! Hmm, tengo una fanta. Y había gelatina en alguna parte. Sí, creo que es la combinación que necesito. Ahora tu hermanito va a hacer todo rápidamente. Mezclé todo en un tazón y agregué un poco más de tinte. Mezclamos bien. Es una forma divertida de hacerlo. Pero esa fanta tuya es muy dañina. Es mejor tomar fresas maduras y hacer gelatina con ellas. Colocamos todo en una licuadora y agregamos la gelatina con agua. Ya podemos batirlo todo. Creo que eso será suficiente. Vertemos la mezcla en un molde especial. Y esperamos a que la gelatina se endurezca. Oh, abuela, no tienes nada de creatividad. Tomaré dos vasos. Luego voy a distribuir la gelatina. ¡Perfecto! Ahora añadiré un delicioso jugo a cada vaso. Y removemos bien. Ahora colocaré uno de los vasos de esta manera en el refrigerador. Y esperaré a que endurezca. ¡Excelente! Luego puedo verter la otra parte de la gelatina. Y la vuelvo a poner al refri. Esperamos a que endurezca. ¡Oh, genial! ¡Oh, Dios mío! No me gusta esperar. Usaré este spray especial para congelar. ¡Vaya, abuela, qué bonito! Gracias, nieto. ¡Y listo! Por favor, aprecien esta obra de arte. No puedo esperar para probar lo que tienen preparado para mí. ¡Increíble! Aquí encontré unas deliciosas vallas. Mmm, creo que empezaré con esta gelatina. ¡Pero qué aroma! Chef, esto sabe muy bien. ¡Vaya, qué belleza! Esta es la gelatina que yo quería. Cortaré una rebanada. Mmm, pensé que sería mejor. De acuerdo, ¡qué bonito se ve esto! ¡Es un lindo conejito! ¡Buen trabajo, hermano! Cortaré un pedazo para probar. ¡Pero qué delicia! ¡Sabe a Fanta! ¡Me encanta! Ganó mi hermano. ¡Felicidades! ¿Yo? ¿De verdad? ¡Excelente! ¡Es hora de... ¡Es hora de...